¿Qué pasa chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones, estamos en Bond Racer, si no me equivoco es un roguelite de su pervivencia de hordas, algo así al estilo Bumper Survivor, que sabéis que este género lo está petando ahora mismo, es el género del año, así que, a ver, meta upgrades, creo que no tengo nada, ¿no? Costo 50, no tengo nada de dinero, perfecto, me da una partidita, ¿no? Deprived Wretch Gana uno de oro cada segundo que sobreviva, máximo 100 Vale, solo tenemos a este, ¿no? Vale, ok, perfecto, supongo que es como es la demo, pues poquito a poco, ¿no? Collect enemy bones to bond race a legion Tiene este aspecto retro, como de juego de los 90, lo cual a mí me encanta Y cómo puedo subir de nivel, reconectando huesos, pero dónde hay... Ah, cada 100, supongo, ¿no? Ah, parece que las mejoras son, o sea, las armas son diferentes tipos de resucitados A ver este Mon race warlocks Vale, levantas a un brujo Para que invoque una legión de muertos o algo así, ¿no? A ver, ahí está Claro, las armas son invocaciones, ¿no? Eso está guapo Sus balas atraviesan, tengo... Eso es una... ¿Qué es lo que tengo al lado? ¿Es un hada o es un esqueleto? Esqueleto de espada, este es otro mago, ¿no? Otro mago Bombolster ¿Cómo mejora un warlock de nivel 1 a level 2? Me lo ha subido de nivel, ¿no? Me lo ha subido a level 2, parece Supongo que lo de arriba a la derecha es puntuación, ¿no? Y tiene pinta de que el escenario... Uy, ha pegado como un sprint No puedo atacar, ¿vale? O sea, no puedo hacer nada más que moverme ¡Ah! ¡Level up! ¿Esto qué es? ¿Otra vez subir de nivel? A ver Vale, me lo subo a level 3, ok ¿Pesantry arm? No sé qué Vale, a la siguiente doy un esqueleto diferente, ¿vale? ¡Hostias! ¿Estáis viendo el hechizo del negromante ahora? Eh, me vienen enemigos ahora con armadura, cuidado El hechizo del negromante ahora gira por la pantalla como si tuviera... Continuum Vale, ahora me dan otro, ¿no? ¿Esto qué será? Voy a darle el de la espada Bonerace Guard Ok ¿Dónde está? Ahí está Yo tengo cuánta vida... Vale, tengo 94 de vida Acabo de verlo, acabo de verlo, acabo de verlo Cada vez cuesta más subir de nivel Antes los huesos me daban como 15 cada uno o más Ahora me dan... ¿Cuánto me dan? ¿Dos o tres cada hueso? Tres ¡Socorro! ¿Qué es esto? Escojo una reliquia corrupta Esto seguramente es velocidad de movimiento, ¿no? Voy a darle esta Voy a darle la primera Caca ectoplasmica O... Caca de ectoplasma, lo que sea Fertiliza las tumbas En Bitterbone... ¿Cómo? ¿Las tumbas ahora tienen como trampas o algo así? Hay como anillos Me han pegado, ¿eh? Me han ganado de pegar Vale, eh... Mejoramos a este, ¿no? Level 2 Me gusta muchísimo el concepto Así que pisan, no sé qué Me gusta muchísimo el concepto ¡Uy! ¿Qué es esto? What the hell is this thing? Aquí hay un huesito Compendio Necromancy Vale Mira, de nivel 3, ¿no? Hay varios Y... Relicografía Fertiliza las tumbas, ¿no? En... En Bitterbone Spike Traps Pero si hay que usarlo No sé cómo se usa, ¿eh? Se lo marcan, ¿eh? Me han vuelto a pegar Cuando me pegan El personaje pega como un sprint, ¿sabes? Otro ¿Otro Warlock de estos? No, voy a seguir mejorando Voy a poner otro, ¿sabes? Bellhead Cabeza... Cabeza campana, ¿no? Vale Esto es un cabeza campana No sé qué era ¡Eh! Eso es como un área, ¿no? ¡Eso es un boss! He tirado como un área, ¿verdad? Eh... Empiezan a ser remasiados ¿Qué es eso? Alma atormentada Ni Necromancy 7 Lo mejor a nivel 2 Ah, Reliquia Vale Esta calavera tiene buena pinta Esto es un atractor, ¿no? Incrementa The Socket's Ability Vale Atraer Atraer creo que es bastante bueno, ¿eh? En toda esta clase de juegos Creo que atraer es bastante... Bastante goto Muy goto Vale, voy a darle este Es un arquero, ¿no? Vale, esto es un arquero Tengo una especie de... ¿Lo veis? Ah, mira Los pinchos salen de las tumbas De vez en cuando Parece Mola mucho el concepto De que en lugar de ser tú El que mata a los enemigos Con armas Sea tú Una legión tuya, ¿sabes? Está guapo, tío Lo que es... Me voy a morir en breve, ¿eh? Vale, level up Fica el ojito Vale, este es nuevo también, ¿eh? Bomber Bueno, cuanto más grande sea mi legión ¡Hay un mago ahí! Vale, lo han matado ¿Me ha soltado un papel? Vale, hay que buscar el papel ese, ¿eh? Como sea Estoy a uno de vida Es que no sé para qué es el papel No tengo ni idea, tío ¿Y cómo me curo? ¿No hay forma de curarte? ¿Tienes 100 de vida siempre? Injusto eso, ¿no? Me muero ¡Hostias! Ahora sí me muero Me han rodeado Es que no puedes curarte de ninguna forma 1200 de oro, ¿no? A ver, meta Upgrades Vegas Revolt Un pequeño grupo de no sé qué, vale Lore Fuerzas heroicas ¿Esto qué es? Venderlo todo A ver Un wizard extra Un wizard extra Llegará Llegará Rara vez Para Ah, creo que estos son enemigos ¿Pueden ser diferentes tipos de enemigos? Mira, presionar la agua Te mueves para hacer un dash Vale, todos los pickups Tardan más en desaparecer ¿Les atraigo? ¿Les de más rango, puede ser? Va una rose Presionar la B Casteará un No sé qué Hechizo ¿Esto qué es? Ah, la vía se regenerará con el tiempo Vale, eso está cojonudo Voy a poner enemigos también, ¿sabes? Enemigos nuevos y tal Mira, y esto Vale, una run más, ¿no? Está guapo, tío Y ahora podemos Estoy grabando, tengo audio Sí, ¿no? Ahora puedo hacer un dash ¿Y el hechizo? Vale, el hechizo no lo tengo, parece Me está molando muchísimo, ¿eh? Me gusta muchísimo el concepto del juego Vale, el brujo Vale Creo que sí que atraigo las cosas desde más lejos Este es nuevo, ¿eh? Augur ¿Qué hace el augur? Eh, tengo un mago ¿Tengo un brujo ya? Claro, tengo el brujo desde inicio, ¿no? Porque puse la mejora El augur, ¿qué hace? Parece que los mejora Les pone como un buffo encima, ¿no? Cogida mía Au ¡Eh, se me regeneró la vida! ¡Ja! Vale, este es nuevo también Y este también Bond Ranger ¿Ese qué hace? Un boomerang ¿Es el del boomerang? Hay un boss ahí, ¿eh? El del estandarte ¡Matadlo! Vale, ahí está la copa Bien Eh... Esto me salió antes Pero eso tiene buena pinta Voy a cogerlo Arco rúnico Rayos de electricidad caen en los enemigos ¡Oh, qué guapo! ¿Ese es un boss también? No ¿Son nuevos? Vale, nuevos también, ¿no? Este Tangler Vale, me siento fuerte Lo del hechizo no sé muy bien qué es Supongo que tengo que pillarlo, ¿no? El hechizo o algo Este es mejorado Bueno, mejora, level 2 ¿Qué es esa cosa roja que sale en el suelo? Es de mis colegas, ¿no? Del Tangler, ¿no? Que lo he mejorado Se me regana la vía lentamente Pero tampoco tan lento, ¿eh? Tampoco tan lento, crack Me encanta como cada juego nuevo que sale de este género Desarrolla una mecánica nueva ¿Sabes? Que lo hace distinto a los demás Eso me gusta Au, 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 au Vale El del Moomerang, ¿no? El del Moomerang, ¿no? El level 2 Aquí lo he mejorando, tío La copa Vale Esto será paralizar el tiempo Esto seguramente es velocidad de movimiento O un segundo dash Esto será vida A ver esto Vale Relos de arena roto Aumenta enormemente El tiempo de invencibilidad Después De escoger ítems O sea, soy inmortal ahora, ¿no? Vale Borrower Giant ¿Qué? Level 3 Ah, las ratas son Son nuevas, ¿eh? Que las puse en el En el árbol de talentos Vale Tengo que regenerar un poquito de vida, tío Mira, hay un papel Un hechizo de esos, ¿no? Vale Vale, vale, vale Ahora puedes bloquear hechizos El rayo Manifiesta una tempestad De rayos muy poderosos Vale A ver ¿Cómo lo hago? Ah, han sido todos los rayos que han caído, ¿no? Hostias Pues lo he malgastado Quería probarlo, tío Vale Este es nuevo también El augur Ah, no El augur no es nuevo, coño Acabo de subir la level 2 Vale Lo que no sé qué hace el augur Yo creo que mejora, ¿no? Porque tienen como un simbolito arriba No sé cuánto durarán las waves, ¿eh? No tengo ni idea O sea, la ruga y tal Madre, me han reventado La galentada, ¿no? De enemigos Level 3 El dangler ¿Ahora qué hará? Hay un boss ahí, ¿eh? Un corazón Vale Vale, ¿el boss ha muerto? El boss ha muerto Rise, die tormented soul Vale ¿El warlock? Sí, igual El bond magnet Me atrae mucho, tío Pero voy a darle algo nuevo, ¿no? Vida, por ejemplo Soul Taint Incrementa la vida máxima Eh... Un warlock, tío Eh, vida Uf, estos tanquean, ¿eh? ¡Coño! El del estandarte Por favor Matadlo ¿Está muerto? Creo que ha muerto Sí, ha muerto Ha muerto súper rápido, ¿eh? Eh... Le puedo poner otro rayo de estos Y le puedo hacer reroll con la B Pero no, algo nuevo Siempre algo nuevo Ritual Capala Incrementa el valor De los huesos recolectados Hostia, qué bueno eso Hostia, es muy bueno ahora, ¿eh? Que me dan tan poquito Vale, este es nuevo Vale Ah, el Ogur de level 3 Vale Hay un brujo ahí Matadlo Que me da un hechizo ¿Ha muerto el brujo? Sí Eh... Este mismo Todos los enemigos se derretirán, ¿no? Y se convertirán en slimes A ver, en un momento que haya muchos Qué guapo, tío Está muy guapo el juego, ¿eh? Muy, muy guapo Me está gustando un montón Eh... Boomerang Guardia Otro warlock, tío Bueno, creo que es un segundo warlock, ¿no? Casi me revientan Pero aún así te siguen pegando Transformados en slimes ¿Qué es ese dinero que estoy recogiendo? Ah, dinero Literalmente Hostia, ¿qué es esto? Que lo cojo El del estandarte ¡Matadlo! Eh... ¿Qué es esta locura, gente? Socorro Creo que voy a morir, ¿eh? Ya no pude avanzar más Meta upgrades Tengo 1960 Son nuevos bichos, ¿no? Una banda de no sé qué Buscando algo precioso No sé qué Un grupo de slimes carnívoros Bla, bla Vale Lo que no sé si es mejor Más enemigos O sea, enemigos distintos Que te dejarán recompensas distintas O mejoras, ¿sabes? ¿Esto qué era? Ganas, vale The shall sometimes gain a barrow boner A veces ganas un barrow boner Vale, me lo llevo Calaveras Eh, calaveras, no Calabazas aterradoras Con una sorpresa adentro Algo así Te permite construir Un behemoth de hueso Prisionar la X Te mostrará Tu legión y reliquias ¿Cómo? Thou shall rise anew With a random minion fredo Friendo ¿Qué idioma me están hablando, coño? Vale Las recompensas me darán Cuatro opciones En lugar de tres Voy a darle todo esto, tío ¿Y esto qué es? Diablo Sigelous Vale Mejorar el personaje Yo creo que está bastante guapo, tío Una más, ¿no? Ahora que tengo un montón de mejoras Mira ¿Qué coño es esto? ¿Y este tío? Este tío es nuevo, ¿no? Las calabazas ¡Coño! ¿Qué explotan? Vale El warlock, evidentemente ¿Subir a level 2 o un warlock nuevo? Un warlock nuevo Dos warlocks ahora Porque está bien Las calabazas Volverán a salir Venga, un arquero Este tío Este tío querría ¿Quién será, loco? Es nuevo, ¿no? ¿Es alguna mejora que le he dado? Buah, si puede llevarme la reliquia Que mejora el valor de los huesos Desde ya Rusharía súper rápido, ¿eh? El behemoth Enbone giant archer Me ha comido A dos colegas Para crear ese ¡Hostias! Los ha fusionado Ha fusionado Al warlock y al arquero El mensajito de arriba Es simplemente un aviso De la nueva wave Parece, ¿eh? De la nueva oleada El tangler está guapo Porque pega en área, tío Ah, las calabazas No se reponen, ¿eh? Las he gastado Y F, ya Pero que arme cerca Del behemoth, ¿eh? Que one-shot al tío Lo subo de nivel Sí Matar al boss Vale, muerto Vamos a darle las botas Que me han salido Un montón de veces Zapatos etéreos Incrementa La velocidad de movimiento Vale No está mal, en verdad Coño, otro Otro estandarte Va a ser un nivel El brujo La calabaza está bien Pero tampoco te creas Esto es nuevo Contiene, dice Una urna De descanso No sé qué Fantasmitas Vale En los fantasmillas Un hechizo nuevo Batiswarme Liberas un enjambre De vampiros De murciélagos vampíricos Vale De las puertas del mausoleo Supongo que se refiere A las puertas mausoleos Esto, ¿sabes? Au, au, au Joder Con las ratas De los cojones Vale, level 3 El brujo a level 3 El brujo a level 3 Está guapo, tío Me faltan tropas, ¿eh? Realmente Ah, el entangler Lo que hace es ralentizarles ¿Veis? El área del suelo Lo que hace es meter slow Está bien y tal Pensé que hacía daño Vale ¿Lo sube a level 3? Venga, level 3 Venga, slow les mete, ¿eh? Y el behemoth Parece que no se sube de nivel, ¿eh? A ver Hagamos esto A ver cómo es Ah, línea recta, ¿no? Vale O sea, que tengo que quedarme por aquí Vale Pues el augur Es que no me quedó claro Qué hace el augur, tío Les buffa de algún modo, pero Eh, ¿qué es esto? Son nuevos Bomeldus Magus Ah, hostia Vale Dos level 3 Dos minions de level 3 En un Mad Magus ¿Y esto? Trinket Embrujado Angry spirits Me ha combinado Al Un warlock de level 3 Y al entangler de nivel 3 En el Mad Magus Ese Qué bueno ¿Qué es lo que hace? Ah, vale Tira Hostia, qué guapo, tú Me encanta que se fusionen Te lo juro Me flipa Mira, otro más Two Barrow Bonners En un Barrow Digger Me he quedado sin No sale abajo Se ha bugueado Tengo al Titán Al Mago Y al Barrow Digger Ese Que no sé Qué es lo que ha hecho Me ha quitado Al inicial Al 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 Hada inicial Me encanta Lo de fusionar A los esqueletos Eso me encanta, tío Es la mecánica De mejorar las armas Del Vampire Pero a otro nivel Vale Un hechizo nuevo A verlo Falta más Spooky Que ataquen Y sin más A ver, pero es que Esto es nuevo, eh Spooky Rise Bu, bu Levanta Bueno Fantasma ese De las tumbas El mausoleo El mausoleo Guapísimo, eh Como que ahora llegaré Mucho más lejos O debería Lo que reliquia Solo puedo tener Cuatro Vale, ha muerto Bien No he cogido la copa ¿En serio? Vale Levanto a un brujo Ah, ya lo tengo El imán El imán me gusta mucho Tío Bueno, eh Por favor Había un boss ahí Su puta madre Me muero, eh Entangler Vale, ¿esto qué es? Dado maldito Ah, te da Tres re-rolls Buah, subiré el nivel Ahora súper chungo, eh Buah, estos son tochos, eh El brujo a nivel 3 No me sale abajo La legión que llevo, eh Ya no me sale Se ha bugeado Eso lo arreglarán Dinero Yo supongo que es dinero Me corro Me lo paso y todo, eh Hostia, viene uno dorado Mucha peña ¡Mucha peña! Tres mil de dinero A ver Realmente Cuatro enemigos nuevos ¿Sabes? Magos extra Que algunas veces llegarán No sé qué Bla, bla Los slimes Hobbits Campeones extras Vale Mira esto, tío Goblins El bosque está vivo Estos son Enns, ¿no? Una familia de caníbales No sé qué Moon eye might Cíclopes ¿Y eso sueltan gemas? O algo así El Necronomicon Esto no está añadido a la beta todavía A la demo O sea, por ejemplo El Ent No está añadido todavía a esto Esto sí Mente malévola 20% Del lore Von Rides ¿O es qué? ¿Será para mejorar Una forma final? ¿O es qué? Hostia Tres O sea, puedes imbuir ¿Cómo? Un arma No sé qué Un demonio Bla, bla Bueno, en fin Lo dejo por aquí Mi inglés es una mierda Y no me he enterado De la mitad de las cosas De... Lo que hace la mitad de las cosas Pero... Escúchame ¿Cuántas cosas quedaron pendientes por ver? A ver, compendio Necromancia Mira todo lo que queda pendiente Un montón de bichos Todavía pendientes por ver Y reliquias Vale, aquí quedan también Unas cuantas reliquias Que no hemos visto Y hechizos Unos cuantos también todavía Muy guapo el juego Muy, muy guapo Gente, echarle un ojo Añadirlo a vuestra lista de seguimientos Y... Atentos, ¿eh? Este juego llegará Os lo digo ahora mismo, ¿vale? Porque no sé 2022 No hay día exacto Pero bueno Cada vez queda menos tiempo de año Así que Espero que lo hayáis disfrutado Dejad un like Vente a Twitch Y nos vemos Chao Chau 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 Chau